Muy buena noche, momento para las noticias de Granada en TG7, la tele pública de Granada hoy jueves 9 de mayo. El Palacio de Congresos ha acogido la Feria Internacional de Empleo con más de 1.200 ofertas de trabajo, con más de 100 empresas participantes. Y además hemos conocido cuál ha sido la quintilla ganadora del Corpus de este año, la protagoniza la entrega de los premios Goya que se celebrará en Granada el próximo año 2025. Y desde mañana y hasta el 12 de junio, el Paseo del Salón acoge la versión itinerante de la exposición Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Y esta mañana se ha llevado a cabo en el Palacio de Congresos la Feria Internacional de Empleo de Granada 2024, donde han interactuado más de 100 empresas y entidades. TG7 ha estado allí con un programa especial, lo han podido ver antes de este informativo y también lo lo han podido ver a partir de las 11 y media y también en nuestro canal de YouTube. La cuarta edición de la Feria Internacional de Empleo de Granada se ha llevado a cabo en el Palacio de Congresos con el objetivo de mejorar la creación de empleo y las oportunidades laborales en la provincia. Se trata de una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Universidad de Granada, la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y la Cámara de Comercio. Se ha destacado esta colaboración institucional. Que todas las instituciones tenemos que estar a una, porque el empleo de nuestros jóvenes y no tan jóvenes hoy merece una oportunidad y esperemos que sea esta feria la que se la dé. La utilización de la inteligencia artificial para ver los demandantes de empleo, cómo se pueden mover o cómo pueden acercarse a esas ofertas, si a lo mejor son demandantes en Granada pero podemos tener a lo mejor en Motril una necesidad en la hostelería, bueno pues vamos a utilizar en base al currículum que ellos presenten, en base a su experiencia cómo pueden acercarse sobre todo a esa mejora de empleo o a ese nuevo empleo. Las empresas somos creadoras de empleo y nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de los gastos costes, a pesar de la burocracia que se nos dispara, a pesar del arte y centriumbre nosotras las empresas queremos contratar. Con más de 6.000 personas demandantes de empleo inscritas, más las centenares que se han acercado sin estarlo, la Feria Internacional de Empleo de Granada ha contado con más de 100 empresas, entidades y organizaciones presentes en sus stands, con 6 países de la Unión Europea, además de España. Los estudios de egresados muestran todos los años que cada día más la cualificación, la titulación y la formación previa es fundamental para conseguir un buen índice de inserción profesional y de empleo. Es un espacio desde luego en el que todos juntos a través de ese contacto y de los stands que también favorecemos como instituciones con nuestros técnicos ayudando, orientando también en el mercado laboral y en las ofertas que produce, pues podemos poner ese contacto directo. La Feria Internacional de Empleo de Granada ha vuelto a ser un espacio de encuentro entre las empresas que buscan personas para incorporar a su equipo profesional y las demandantes de empleo interesadas en conocer las expectativas que ofrece el mercado laboral para incorporarse al mismo. Y una quintilla sobre los premios Goya y el AVE ha sido el primer premio del tradicional concurso del Corpus. El próximo 25 de mayo podrá verse la colección completa en la Plaza Bay Rambla. Una quintilla que ironiza sobre los problemas que los nominados a los premios Goya encontrarán si pretenden llegar a Granada en el actual AVE ha sido la ganadora del tradicional concurso que el Ayuntamiento convoca cada año con motivo del Corpus Christi. En esta ocasión han sido un total de 335 quintillas las que se han presentado en el área de cultura del consistorio, entre las que finalmente el jurado ha seleccionado 20 que serán exhibidas a partir del sábado 25 de mayo en la Plaza de Birrambla. Los temas objeto del bisturí de los artistas participantes van desde la película La Sociedad de la Nieve a las colas de urgencia, las calimas que ha sufrido la ciudad o los premios Goya. Precisamente el hecho de que Granada sea la anfitriona el próximo mes de febrero de la gala de entrega de estos premios, unido al alto precio y lentitud del AVE, ha sido tratado por la quintilla ganadora. Obra de Cristina Cueto Moreno, La estrofa reza sí. Según datos contrastados, si todos los nominados vienen en AVE a los Goya, no habrá ni galardonados, ni alfombra roja, ni po... Reunido el pasado martes, el jurado ha estado presidido por Carolina Amate, concejala de Fiestas Mayores y Protocolo, Juan Ramón Ferreira Siles, concejal delegado de Cultura y Turismo, Juan Manuel García Montero, coordinador general de Cultura y Turismo, Andrés Cárdenas, periodista y escritor, Daniel Rodríguez Moya, periodista, poeta y director del CIP, y María Estela García Garrido, directora general de Cultura que actuó en calidad de secretaria. Había sido también convocado a Arcadio Ortega Muñoz, escritor, poeta, miembro honorífico de la Academia de Buenas Letras de Granada y medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada en 2007, que finalmente y por fuerza mayor no pudo asistir, pero al que el resto del jurado ha reconocido mediante el correspondiente diploma su condición de quintillero mayor del reino. De este modo, el Ayuntamiento recupera una tradición que se había olvidado en los últimos años y que viene a reconocer, miembro de mayor edad del jurado de Quintillas, su participación y su trayectoria dentro de la vida cultural de la ciudad de Granada. La Asociación Española contra el Cáncer en Granada ha celebrado su tradicional Día de la Acuestación con el fin de recaudar fondos para impulsar la investigación. Hoy, 9 de mayo, Día de la Acuestación, la Asociación Española contra el Cáncer en Granada ha salido a la calle con pacientes, socios y voluntariados para pedir la colaboración de la sociedad, con el objetivo de impulsar la investigación y aumentar la supervivencia. Hoy es un día especial de cuestación, donde la Asociación sale a la calle para hacer principalmente ser más visibilidad ante la gente y para intentar conseguir dos retos muy importantes. El cáncer es el principal problema sociosanitario a nivel mundial, donde a partir de ya uno de cada dos hombres será diagnosticado de cáncer y una de cada tres mujeres serán diagnosticados de cáncer. La entidad lidera la iniciativa Todos contra el Cáncer, con la intención de superar el 70% de pacientes curados en 2030. Actualmente, gracias a la investigación, el índice de supervivencia en hombres es del 55,3% y en mujeres del 61%. Con esta recaudación, con esto que se consigue, lo podemos destinar el dinero a investigación. Cuando la investigación avanza, el cáncer retrocede. Y sabemos que con las tres premisas, prevención, hábitos de vida saludable e investigación, conseguiremos llegar a ese 70% de supervivencia y entre todos, instituciones, público y la asociación, conseguiremos salvar muchas vidas y aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El movimiento ha generado un despliegue de más de 50 puestos con una media de 5 voluntarios distribuidos por toda Granada. Además de la recolección tradicional con huchas físicas, este año está la modalidad de huchas digitales, ofreciendo nuevas opciones de colaboración para aquellos que deseen contribuir, como su página web donacontralcáncer.es. Desde hace siete meses permanece cerrada la Biblioteca Municipal del Paseo del Salón. El Partido Socialista ha denunciado el abandono del inmueble y la falta del servicio. Falta de interés para la reapertura de la Biblioteca Municipal del Paseo del Salón. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado que desde octubre debería de haberse devuelto este espacio cultural a la ciudadanía y nadie ha dado explicaciones de los motivos por los que permanece cerrada. Unas obras que se iniciaron en mayo del pasado año. Eso indica claramente que no les duele Granada, que no les duele la cultura y no son capaces ni siquiera de dar una explicación. Una explicación que merecen los granadinos, que merece la cultura, los cientos de familias que usan habitualmente la biblioteca y que de alguna manera también necesita una explicación sobre la gestión de los fondos europeos. Nosotros conseguimos más de 35 millones de euros de fondos europeos para la mejora de la infraestructura, de las instalaciones, la climatización, los espacios verdes y de desarrollo de una ciudad habitable, amable y lamentablemente este equipo de gobierno no solo no es capaz de poner en marcha proyectos que desarrollen esos proyectos o que obtengan esos fondos europeos, sino que los que están gestionando, deberían estar gestionando, que conseguimos nosotros, están como estáis comprobando. El portador socialista ha tachado de incapacidad la gestión del equipo de gobierno que está dejando a los usuarios habituales de la Biblioteca Pública Granadina sin este espacio. Un edificio cultural financiado dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado, EDUCI. Las obras que se encuentran paralizadas y cerrado el inmueble son principalmente de acondicionamiento climático y adaptación medioambiental. Del salón. Por tanto, exigimos que se pongan a trabajar, no les duele granada, pero al menos que cumplan con aquello que ya pusimos en marcha en el mandato anterior y que les den una explicación a los granadinos de cómo, de cuándo se van a gestionar los fondos europeos y cuándo se va a abrir esta biblioteca municipal. Y el concejal de urbanismo, Enrique Catalina, ha lamentado que la biblioteca del salón no se haya podido abrir porque el techo estaba en mal estado, con riesgo de colapso, sin que estuviera contemplado esto en el proyecto presentado por el PSOE. Una vez más, el señor Cuenca confunde, engaña y miente a los granadinos con una actuación que nos encontramos licitadas cuando llegamos a una obra de ciencia energética y durante las cuales se descubrió que el techo, el forjado de la biblioteca corría un riesgo de colapso por su estado que tenía. Por tanto, la biblioteca no se pudo abrir al público una vez acabadas las obras y lo que sí que hicimos fue redactar un proyecto de construcción que arreglara estas circunstancias, el cual ahora mismo está ya en licitación y se podrá adjudicar en breve. Por todo esto, lo que debería haber hecho el señor Cuenca es pedir perdón a los granadinos por hacer más su trabajo y que este equipo de gobierno tenga que hacer frente a su incompetencia. Por tanto, que no engañe el señor Cuenca, que no mienta, si no sabe, que pregunte y que no deje trabajar este equipo de gobierno. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte de una joven de 19 años que fue trasladada en coche por un grupo de personas hasta las urgencias del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, donde falleció. Los hechos han informado fuentes policiales que ocurrieron sobre la una y media de la madrugada y apuntan la joven no fue abandonada, sino que fue debidamente llevada a urgencias por estas personas identificadas que posteriormente se marcharon. Las primeras averiguaciones apuntan a que la víctima y las personas que la trasladaron hasta el centro sanitario no se conocían y en principio no están relacionadas con la muerte de la joven, aunque la investigación está en una fase muy inicial y todas las hipótesis están abiertas. Y hoy es el Día de Europa y con tal motivo la Universidad de Granada ha preparado un acto en el que han estado presentes representantes del Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía, la subdelegación del Gobierno de España en Granada y el Ejército. La entrada del Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada, ha acogido el acto conmemorativo del Día de Europa, organizado por el Centro de Documentación Europea de la UGR. Se lleva a cabo esta efeméride cada 9 de mayo con el objetivo de celebrar la paz y la unidad europea. La universidad solo puede estar de un lado, que es del lado de esos valores que encarna Europa, que son los derechos humanos, que son la libertad, que es la paz y sobre todo hablar, pensar y hacer posible una sociedad en libertad y en paz. Eso es lo que estaremos y ese siempre será nuestro lado en cualquier conflicto y ante cualquier situación. Esta fecha marca el 74 aniversario de la declaración de Robert Schumann, en la que el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores propuso la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero para poner en común su producción. Fue la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que hoy es la Unión Europea. Hemos recorrido un largo camino desde nuestra lejana infancia, cuando Europa era solo un lugar lejano al que las personas de nuestro entorno menos privilegiado emigraban en busca de trabajo. Desde entonces hemos presenciado la transición hacia la democracia, convirtiéndonos en un país donde las ideas no son perseguidas por el Estado, acercándonos así al sueño europeo. El quinteto de metal de la Orquesta de la Universidad de Granada ha interpretado la Novena Sinfonía de Beethoven, que es el himno de Europa, y además todas las instituciones europeas han programado actividades. Gracias igualmente como miembro del Consejo de Rectores de la Alianza Universitaria Europea ARCUS a ti y a todos los que hacen posible que nuestra universidad sea más internacional y europea que nunca. No solo lo digo por ser una universidad intercontinental, al tener la sede en Europa y en África con los campos de Ceuta y Melilla, sino también por ser uno de los destinos preferidos por los estudiantes Erasmus Plus y por su liderazgo internacional en materia científica. En el acto se han llevado a cabo lecturas por parte de dos alumnos de quinto de primaria del Colegio Luis Rosales y se ha procedido al izado de la bandera de Europa. Y coincidiendo con este acto, el estudiantado ha expuesto su posición sobre el conflicto en plaza exigiendo a la Universidad de Granada la ruptura de las relaciones académicas y económicas con universidades y organizaciones vinculadas a Israel, algo que hoy mismo se ha aprobado en el seno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, la CRUE, ha hecho suyo el sentir de sus campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo para que desde distintas instancias se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia que se está produciendo en la Franja de Gaza, según han dado a conocer. Exigen el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista y la liberación de las personas secuestradas por Hamas y que el Estado de Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria. Se comprometen a revisar y en su caso suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario y velar porque en el ejercicio de la libre expresión no se produzcan conductas de antisemitismo o islamofobia, así como cualquier otro comportamiento de odio en el seno de las comunidades universitarias. Previamente unas 120 personas estudiantes de la UGR y de la comunidad universitaria se han manifestado desde los paseillos hasta el Hospital Real para exigir a la Universidad de Granada que rompa relaciones con universidades sionistas y organizaciones vinculadas a Israel en señal de condena por su papel en el conflicto armado en Gaza, al considerar que estas no son neutrales en este asunto entre este país y Palestina, solicitando también al Gobierno de España que ponga fin a la venta de armas al Estado israelí, han afirmado. Le exigimos que constasen estas relaciones, tanto académicas como económicas, porque se tienen relaciones con las empresas de Santander e Indra, Santander siendo una de las principales colaboradoras dentro de la venta de armamento y también Indra con la inteligencia artificial que tienen un master en nuestra universidad y que financian los peajes en Israel. Los paseillos universitarios en el campus de Fuente Nueva acogieron en la madrugada del miércoles al jueves a unas 70 personas que durmieron en tiendas de campaña en la primera noche de la acampada indefinida. Y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, presidió ayer el acto institucional por el que cada 8 de mayo se recuerda y homenajea a quienes sufrieron el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura, una fecha que, como ha recordado el subdelegado, quedó fijada en la Ley 20-2022 de Memoria Democrática, que coincide con la victoria definitiva de las tropas aliadas sobre las tropas nazis y fascistas, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. 167 granadinos, recordó Montilla, perdieron su vida en los campos de exterminio nazi. Vamos con cultura y ya se puede ver la exposición de la Fundación La Caixa sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna. Así es como se llama la nueva exposición de la Fundación La Caixa sobre Nikola Tesla, que se puede visitar en el Paseo del Salón para conocer más sobre la vida de este ingeniero. Disponible desde el 10 de mayo hasta el 12 de junio, la entrada es gratuita, aunque hay que reservar la entrada en www.caixaforum.org. Contenidos súper prácticos, experimentos que son muy diferentes, intentar que con lenguaje sobre todo muy accesible para todas las personas, pues podamos entender todos los inventos y todas las creaciones que este gran genio tuvo. Es importante dar acceso y que esto sea accesible para todos los granadinos, hacer grupos de trabajo con escolares que vean esta magnífica exposición, porque somos una entidad financiera diferente, socialmente responsable, somos un banco sostenible, lo que queremos es que todos los granadinos se beneficien de esto en nuestra ciudad. A Tesla le debemos contribuciones como la invención del motor de inducción, el desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y la transmisión inalámbrica de la energía y de la información. Los visitantes podrán ver módulos electromecánicos que permiten reproducir el funcionamiento de los aparatos e ingenios ideados por Tesla, para entender de manera dinámica y clara algunos de los principios físicos que se esconden tras sus creaciones. En esta exposición, que realiza un recorrido cronológico por la vida de Tesla, también vamos a explorar algunas de las contribuciones más destacadas del científico. Por ejemplo, su trabajo pionero en corriente alterna, que sentó las bases para la distribución de energía eléctrica a gran escala y que sigue siendo fundamental en la infraestructura eléctrica moderna. Además, sus experimentos con energía inalámbrica han llenado... Tesla fue un auténtico pionero en ramas de la ciencia y las tecnologías, que ya se encontraban en expansión, pero también en otras que aún tardarían años en ser tomadas en consideración, como la robótica o las comunicaciones interplanetarias. De Tesla existen documentadas 280 patentes en 26 países diferentes, pero se sospecha que hay aún más no identificadas. Yo animo a visitar esta exposición porque Granada es cultura, lo decíamos, y esa cultura también ha de estar presente en la calle con exposiciones como esta, en colaboración, en este caso, con la CAISA. Pero también Granada es ciudad de ciencia, Granada es ciudad de investigación, y Granada avanza en innovación, en tecnología, desde Granada. Luego, yo creo que esa mezcla siempre de la cultura con la tecnología y la ciencia encaja, pero desde luego en una ciudad como Granada encaja mucho más. Por lo que respecta a su vida, pese a su genialidad y su gran contribución al desarrollo científico y tecnológico, Tesla murió arruinado y solo, y fue prácticamente olvidado durante años, aunque ya en el siglo XXI se volvió a reivindicar su figura, y hoy en día se ha convertido en un icono. Gracias 12, Eugenia de Montijo y la moda, la granadina en París, es el nombre de la exposición de la diseñadora Pilar Dalmat. La muestra se puede ver en la Sala Zaida hasta el 1 de julio. Eugenia de Palafox, Porto Carrero y Kirkpatrick, nació en Granada, un 5 de mayo de 1826 en el número 12 de la calle Gracia. Esta granadina, años después, traspasó fronteras para convertirse en un referente a nivel internacional y ha sido la fuente de inspiración de la primera exposición monográfica de Pilar Dalmat, centrada en su última colección, presentada durante la Semana de Moda de Madrid y la Fashion Week de París. El Museo Eugenia de Montijo, yo creo que nos permite conocer la historia de esta mujer de enorme influencia, pero también nos anima a participar de la importancia que tiene la moda, de la importancia que tienen los diseños que propone Pilar Dalmat, que siempre se inspira en lo que supone nuestra historia, nuestras tradiciones. Que no solamente fue consorte, sino que fue regente, una mujer políglota, culta, interesante y además, desde el punto de vista de la comunicación muy potente, porque fue la primera influencer, la primera hit girl, todo el mundo en todo el mundo, esperaba sus decisiones estilísticas para copiarlas y reproducirlas allá donde fuese. Además, ella era consciente de que lo que llevase puesto de la imagen que construía, ayudaba a su marido, a Napoleón III y al segundo imperio a consagrarse aún más como gran potencia. A este acto ha acudido también Modesto Lomba, el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME. La exposición, dedicada a la Emperatriz Granadina, ha contado con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Granada y la Diputación de Granada. Para mí es importante también de esta exposición que a través de la moda cómo podemos hablar de nuestra historia, cómo podemos contar nuestra historia. Y esta exposición es el mejor ejemplo. A través de la moda cómo contamos la vida tan importante de una histórica e ilustre granadina como Eugénia de Montejo. La gente supiera que aquí en Granada se está haciendo una moda de autor de mucho nivel y que Pilar está haciendo desfiles en Madrid, en París. Hasta el 1 de julio pueden visitar esta exposición en la Sala Zaida, que reivindica a este personaje como un nuevo referente cultural femenino para Granada, descubriendo su interesante papel en el ámbito de la moda, la política y la cultura. Juventudes Musicales de Granada continúa su actividad musical con el concierto Un Piano Ibérico de gran valor artístico y musical, protagonizado por la talentosa intérprete Marta Menezes. En este evento, que tendrá lugar en el patio del Ayuntamiento de Granada, el próximo domingo 12 de mayo a las 12 del mediodía, se podrá disfrutar de elegidas piezas para piano del barroco, el romanticismo musical portugués y español. Un año después de que nos dejara, los versos de Rafael Guillén volverán a resonar en su ciudad. Mañana, 10 de mayo, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una lectura poética en su honor en el Centro de Lenguas Modernas. En este homenaje está prevista la participación de una nutrida representación de los poetas que ya lo hicieron en Para Decir Amor Sencillamente, el libro homenaje que publicó la Diputación de Granada en el año 2021. El Teatro Alhambra de Granada finaliza la temporada de teatro con la compañía de danza Mucha Muchacha, que presenta el espectáculo para cuatro jinetes, que tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo, viernes y sábado a las 9 de la noche. Ana Botía, Marta Mármol, Belén Martilluc y Marina de Remedios son las cuatro bailarinas, coreógrafas y directoras de escena formadas en el conservatorio que en esta pieza invocan el pasado para proponer otras ficciones alejadas de ese intento de domesticar y academizar la celebración, las costumbres y la vida, tal y como reza el programa. No se lo pierdan. Vamos con el tiempo. Pues vamos a la previsión del tiempo para mañana viernes. Las temperaturas continúan subiendo, el sol sigue en todo alto y el calor ya es uno más entre nosotros. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. En la capital la mínima será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará ya los 29. Vientos de componentes de flojos a moderados más intensos en el litoral. Con la sinfonía número 9 de Beethoven, conocida como la coral interpretada por el quinteto de metal de la Orquesta de la Universidad de Granada, con motivo del Día de Europa al ser su himno, nos despedimos hoy jueves. Nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Enseguida llega Deporte 7 con Pedro Lara, a partir de las 11 del Mirador de la Cultura, con nuestro jefe de informativos, Daniel Rodríguez Moya. Y a partir de las 11 y media les espero en el programa especial por la Feria del Empleo de Granada 2024. Mañana nos volvemos a ver. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Adiós.